Lyle, espérame. Por favor, Lyle. No vuelvas a seguirme otra vez, ¿oíste? ¡Lyle! ¡Lyle! Eso fue muy vergonzoso. ¿Te dio vergüenza? Lyle, eres un maldito traficante. ¿Qué mierda les pasa a ti y a mamá? Haz tu tarea, come brócoli, limpia la cocina. ¿Por qué? Mamá jamás fue una adicta. Tú eres el idiota que la enganchó. Ya, por favor, vámonos a la casa. Lyle, ¿qué? Oye, ¿qué haces? ¡Levántate! ¡No puedo! ¡Solo vas a tirarme otra vez! No llores, mocoso marica. ¿Por qué estás llorando? No lo sé. Solo tengo muchas lágrimas dentro de mí. No puedo evitarlo. Ten. Límpiate la cara. Ten. Ya sé que vender heroína no es lo mejor para vivir, pero ya nadie se hace rico con un trabajo honesto. Eso fue lo que Darren dijo. ¿Eso te dijo? Pues es real. Muy pronto nos vamos a ir de este barrio y todo va a ser mejor. Lo prometo. Todo va a estar muy bien, tanto que te vas a olvidar de lo malo. ¿Te preguntas por qué lloras así de fácil? ¿Por qué soy un marica? No, porque eres un buen niño y nunca sientes vergüenza por llorar. Lloras porque algo te importa. A la gente que no llora no le importa nada. y Dios sabe que hay demasiada mierda como es en el mundo. ¿Estás listo? ¿Dejaste de llorar? Sí. Bien, vámonos a casa. Y no se les olvida apoyar mi proyecto de Chimari, un zapadero mexicano. ¡Gracias!